Si había sido agredida, pues, y que sí era grave la manera en la que lo hizo. ¿Qué más quieren para poder procesar a este señor que esté en la cárcel, que esté ahí refundido? Este hombre es un peligro para la sociedad y hay actualizaciones en su caso, amigos. Porque se había dicho que había salido y hasta perdón le habían pedido porque quién sabe con quién está conectado. Yo te lo voy a contar aquí en Qué Paso con los Famosos. ¡Hola, amigos y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, acomódense. No sé si decirles que se pongan cómodos porque seguramente no se van a poner cómodos con esto que les voy a platicar, amigos. Pero ustedes, miren, pásenle. Pásenle y acomódense como puedan porque, amigos, este tema está muy fuerte. Y hace cuestión de nada, se acaba de, pues, decidir un poco de lo que va a pasar con este, pues, con esta persona. La verdad es que es muy triste ver este tipo de casos, sobre todo de personas que... Miren, amigos, yo ni lo conocía, la verdad. Yo ni lo conocía a este hombre que es influencer. Pero, ¿de qué le sirve, de verdad, de qué le sirve tener tantos seguidores? ¿De qué le sirve tener... Bueno, no sé de qué le sirve. Más bien, qué peligro que tenga tantos seguidores. Que gente lo quiera y lo idolatre cuando es un peligro para el mundo. Estoy hablando de Fofo Márquez que, si ustedes no saben, les voy a platicar rapidísimo. Ha estado en polémica este señor porque, bueno, no entiendo mucho la cuestión de los tiempos. Sé que esto fue hace como más o menos un mes aproximadamente que pasó. Y apenas ahora están saliendo los videos que no les podemos poner aquí los videos, amigos, porque sabemos que son videos que contienen... Amigos, pues, son muy fuertes porque contienen muchísima. ¿Ok? Resulta que este señor estaba un día en Aucalpan y tuvo un percance en el coche con... Iba él con la novia. Tuvo un percance en el coche con una señora de nombre Edith. Y al momento de no... O sea, como que iba a arreglar el tema. Y este señor se le va a darle una... Golpiza, amigos. O sea, están en los videos donde, aparte, un carro le pasa así a la señora a nada de atropellarla porque este señor se agarra y le da, bueno, con el pie, en el piso. Lo que hizo fue una acción brutal. La señora llena de, ya saben, de Gre, dando como sus declaraciones solo porque ese señor se puso... Yo aquí me pregunto, ¿la novia qué? O sea, la novia también debería estar en la cárcel porque ella también fue cómplice de este güey porque ella le ayudó a escaparse. Y aparte yo digo, no sé si esta chavita estaba amenazada o de verdad qué, porque qué no está viendo cómo le golpea a la señora. Yo diría, no manches, eso me lo va a hacer a mí en cualquier momento. Aparte este chavo ya tenía problemas de conducta porque no era la primera vez que muestra estos signos de potencia. Incluso yo lo había hecho con otro influencer en donde pasa, estaban grabando, este influencer está grabando algo, pasa, justo cuando pasa este fulano se ríe y él se regresa a los golpes. O sea, ni siquiera le pregunta. Él es agresivo, él es agresivo naturalmente. Y esto pone en peligro a todo mundo. Entonces, amigos, pues se lo detienen y aparte de que lo detienen, o sea, lo hace con una sonrisa él, o sea, una persona de verdad, que yo digo, este señor no tiene conciencia de nada. Bueno, se lo llevan a la cárcel, amigos, y resulta que empezó a circular una noticia donde decían que lo habían liberado. que lo habían liberado y que, pues hasta perdón le habían pedido. Señoras y señores, pues resulta que no, que hasta el día martes 7, 8, 9, el martes 9 de abril le van a dictar que procede en su casa, porque ahorita sí lo tienen en prisión preventiva. Resulta que se lo llevaron, a ella que escarmiente, amigos, un poquito, porque la jueza sí consideró que la señora, pues había sido, obviamente tenía, es que no sé cómo decir la palabra, vaya, pero que sí había sido, pues, agredida, pues, y que sí era grave la manera en la que lo hizo y que lo consideraban un peligro para la sociedad. Estoy completamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo, amigos, es que todavía vayan a ver si probablemente este señor salga en libertad, porque aparte llevó como nueve jueces, quería que le dieran libertad, que le pusieran nomás como el brazalete, pero que él siguiera haciendo sus cosas. No, señores y señores, esto no puede ser posible porque este señor es un peligro. Con todo y brazalete, el día de mañana va y se cobra con violencia a algo o alguien, como lo hizo con esta señora, que ni deberla ni temerla. Incluso la señora dice, pues, oye, yo tengo miedo y estoy de verdad en peligro, porque si este señor sale, se va a venir contra mí otra vez. Y si fue capaz de soltarle esos moquetazos de la nada, imagínense lo que puede hacer ahora que tiene como venganza. A mí me preocupa mucho que este señor salga en libertad, porque es un señor que es considerado un peligro, amigos. Además, miren, yo sí creo que aquí es donde podemos ver el tema de la justicia, porque existen las pruebas. Está el video. ¿Qué más quieren para poder procesar este señor? Que esté en la cárcel, que esté ahí refundido. Ahí es donde debería de estar. Hay personas inocentes, como Héctor Parra, que está ahí metido sin comprobarle nada. Y acá, donde están los videos, donde están las pruebas tangibles, no lo van a meter a la cárcel, yo estoy sorprendida, amigos. A mí me da mucho miedo. Por eso es que hay que esperar unas horas para ver qué procede con el caso de este señor. A mí me gustaría que aquí abajo me comenten si ustedes creen que es razón suficiente para que este señor esté en la cárcel o realmente va a salir en libertad. Ahora, el temor es que parece ser que este señor pudiera tener contactos, porque la sonrisita que mostraba al inicio de cuando lo detuvieron, era como de... Él estaba muy confiadito de que algo bueno le iba a pasar, como de que, ay, me van a detener un ratito y ya. Creo que él sabe que está un poco protegido, no sé por quién, pero no le salió como él quería, porque pues sí lo llevaron unos... O sea, está ahorita en la cárcel, o sea, preventivamente, ¿no? Él pensaba que iba a salir en unas horas, pero pues así no fue. La cosa es que creo que para que él lleve nueve abogados es porque algo está ahí moviendo para ver si él sale en libertad. Aquí es donde yo no sé si ustedes están de acuerdo o no de que el pueblo pueda hacer justicia por su propia mano, ¿no? Porque él en libertad, pues va a ver quién también se las cobre, ¿no? Y que diga, a ver, pues si tú puedes, yo también y ámonos y le hagan justicia y ahora sí, él se va a convertir en la vístima de todo esto. A mí me parece que, ay, no sé, que es un poco complicado. No sé qué opinan ustedes, si creen que es justo, si creen que no es justo, si creen que, que pues él debería de pagar o si no, si lo dejamos ahí en libertad. Él está, acuérdense que él está ahorita en proceso por, ay, se me fue la palabra de, de, ay, la palabra previa, pero es por, por el tema de minicidio, de que sí está involucrado en esto, tentativa de minicidio, en agravio a una mujer. O sea, a este señor sí lo pueden procesar porque sí se pasó de lanza, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría que opinen aquí abajo eso, que es su sentir acerca de este tipo de personas. A mí cuando, cuando leo este tipo de casos me da muchísimo miedo y sobre todo, señoras y señores, cuiden a quien hacen famoso, cuiden que ven sus hijos porque al rato los chavitos van a empezar a adoptar las acciones que hace este niño porque este piensa que es por, solo por ser influencer, de que influye, ¿en qué te va a influir? En ser así de, de patán, de mala persona, de agresivo, de monstruo. Amigos, qué miedo, ya me enoje, yo ya me enoje. Les voy a dejar aquí para que comenten, les mando un beso enorme, los voy a leer y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501